Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una bondiola al horno, deliciosa con su salsita dulce. Para los ingredientes que vamos a necesitar, acá tengo una bondiola como para cuatro personas. Vamos a necesitar unos tallos de culantro, sal gruesa, pimienta, miel de abeja, sillao, dos dientes de ajo, azúcar y pimienta, pimienta de colores, un poquito y si no tuvieran buena pimienta negra. Vamos a empezar poniendo la sal gruesa a la carne. Le ponemos la sal gruesa, por ambos lados, le ponemos pimienta, por ambos lados, ahora vamos a poner una horita para ir dorando la bondiola. Acá tengo la horita, vamos a ponerle aceite. Esperando que se caliente para dorar nuestra bondiola. Ahora, en un mortero vamos a poner los tallos de culantro con el ajo. Ahí están los tallos de culantro. Y vamos a poner los tallos de culantro. Y vamos a poner los dos ajos. Y vamos a poner nuestra pimienta de colores. Y vamos a seguir hasta que todos los ingredientes se integren. Ahora vamos a poner nuestra bondiola. La vamos a dejar ahí sin moverla. Hasta que le sea la costrita y poderla voltear. Ahora sí, ya estamos, ven, ha quedado bien machacado el culantro, la raíz de culantro con la pimienta y los ajos. Ahora vamos a poner acá una cucharada de... dos cucharadas de friado. Una cucharada de miel de abeja. Y le vamos a poner una cucharada de azúcar rubia. El chancho va bien cuando la salsa es dulcecita. En esta misma salsa le vamos a poner lo que hemos machacado. Le ponemos todo lo que hemos chincado, el culantro y el ajo. Culantro, ajo y la pimienta de colores. Ahora vamos a ver cómo va el chancho. El chancho ya le salió a su postre y está fácil de voltearlo. Lo dejamos ahí que se duere por este lado. Porque después lo vamos a poner a lono unos 20 minutos. Ya bueno, el chancho ya está. Vamos a apagarlo y lo vamos a ponerlo acá. Lo vamos a ponerlo acá. Ahí está. Lo vamos a bañar con esta salsita que hemos preparado. Con el cilantro, la pimienta, el ajo, la miel y el azúcar. Y ahí esto lo vamos a llevar al lono por espacio de unos 20 minutos. Yo tengo mi horno ya preparado, calentado. Lo vamos a poner encima de una parrilla y abajo una fuentecita para que escurra todo el, todos los jugos. Ahí está mi horno caliente y acá abajo tengo una fuentecita y lo vamos a poner ahí. Ahí está. Lo dejamos ahí por espacios de unos 20 minutos. Ya regresamos. Ahora acá yo tengo unas papas ya zancochadas, papas amarillas, que le vamos a pasar por ajo y aceite y mantequilla. Vamos a picar estos tres dientes de ajo así pequeñitos. Ahora sí ya está picadito el ajo. Lo vamos a poner por acá. Ahora para las papas tengo ahí la sartén. Vamos a poner dos cucharadas de mantequilla. Que se derrita toda la mantequilla. Estas papitas son para acompañar la carne. Si quieren también la pueden acompañar con una ensalada de berros. Orugula con tomate, no sé. La ensalada que mejora a ustedes les gusta. Bueno, ya está el papito. Les hecha toda la mantequilla. Le vamos a poner el ajo. Cuidando que no se nos queme. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Y le vamos a poner un poquito de sal. Pero teniendo en cuenta de que las papas, para que no se dejaran a San María, yo les pongo sal. No, vamos a poner un poquito de sal. Y ahora en esto vamos a poner nuestras papas que ya están lavaditas. Los vamos a poner con cacán y todo. Ahí están ya nuestras papas deliciosas. Para finalizar, les ponemos perejil. Las dejamos acá y esperamos que, apagamos el fuego y esperamos que esté nuestra carne para servir. Ahí está nuestra carne. Y de rato en rato, la vamos bañando con la salsa. La dejamos ahí unos 10 minutos más. Bueno, el chancho ya estaba delicioso, doradito. Lo vamos a servir. Ya lo vamos a servir. Miren, ahí he puesto la papa y le he puesto urugula. Pero ustedes le pueden poner berro. También queda muy delicioso. Le ponemos la carne. Prepárenla. Facilísimo. Les va a encantar. Y la salsita. La salsita la podemos calentar. Y la ponemos encima. Deliciosa. Prepárenla. Y por favor, no se olviden de darme like y suscribirse. Chao. Déjenme sus comentarios.